En el espléndido marco de la cordillera de los Andes, llegamos hasta el lugar donde están los restos del avión uruguayo que cayó aquí en 1972, el símbolo de un drama que sacudió al mundo hace 38 años. Aquí arriba, a casi 4.000 metros de altura, solo estoy acompañado por una rústica cruz de hierro y un montón de recuerdos. Todo parece inmóvil a mi alrededor, salvo las nubes que peinan las crestas de las montañas y mis propios interrogantes sobre el terrible accidente que dejó enterrados bajo mis pies, a 29 pasajeros del vuelo 571. Es inevitable pensar cómo 16 protagonistas de esta historia pudieron salvar sus vidas milagrosamente. Yo era el más chico de todos, yo tenía 18 años, cumplí 19 en la cordillera, yo cumplí 19 años a 4.200 metros de altura, sepultado por una avalancha, estando tres días sin poder salir adentro del fuselaje. Pienso que este lugar, ahora tan salvajemente hermoso, debe ser aterradoramente intimidante en invierno, cuando la temperatura baja a los 30 grados bajo cero. El deshielo ha dejado a la vista pedazos del Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya, que aquel 13 de octubre de 1972 equivocó el rumbo, se metió en la trampa de la cordillera y se estrelló contra los dientes de los cerros que parecen vigilar esta olla. Estoy vivo, búsquennos, no puede ser, tiene que haber un hilo intangible, inconsciente, que entiendan que estamos vivos, que nos busquen. He llegado hasta este santuario después de una larga, extenuante travesía, cruzando ríos ariscos y precipicios de espanto. El aire aquí es apenas respirable y siento a veces náuseas y mareos. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Nos vimos totalmente desconectados de la civilización y tuvimos que crear algo nuevo. Primero tuvimos el proceso de desconectarnos y desligarnos y olvidarnos y cambiar todos los códigos de conducta y los hábitos, las normas de convivencia de la otra sociedad, porque acá no, era totalmente distinto. Y armar una cosa nueva, fue lo que hicimos. Algunos llamaron a lo que pasó aquí el milagro de los Andes. Es posible que sea así. Pero creo que no hay catástrofe en los últimos 50 años más impresionante que esta, ni más espeluznante, ni tampoco prueba de supervivencia humana que rozó el límite de lo imposible como esta, que voy a contar ahora. Durante el viaje en avión hasta Mendoza, aprovecho para releer historias y revisar artículos periodísticos que hablan del vuelo 571. Pero mi vuelo es sereno, con nubes como copos de algodón que dejan verde tanto en tanto las cuadrículas de los viñedos bañados por un sol generoso. Acabo de volver de Uruguay, más exactamente de la glamorosa Punta del Este. Allí, en su casa cercana a Punta Ballena, y después, en la orilla del mar, Carlos Paez me contó una y otra vez la tremenda experiencia que le tocó vivir cuando era todavía un adolescente. No me imagino vivir mi vida sin la historia de los Andes. Sobre todo nos pasó una época, a los 18 años, que es cuando vos, primero, tus amigos son como muy amigos, son como muy hermanos. Yo tenía, éramos cinco amigos inseparables, de los cuales murieron dos. Entonces, fue un momento de cambio muy brutal. Sí, volviste convertido en otra persona, se podría decir. Volviste convertido en otra persona, para algunas cosas madurás, para otras cosas inmadurás, para otras cosas la sociedad te hace creer que sos maduro. Me acuerdo que los japoneses decían que habíamos madurado 40 años. Yo no lo veo así, yo muchas veces, manejar la fama no es fácil. Yo me la vi bastante complicado con el tema ese, me metí en otros caminos, me metí con alcohol, me metí con drogas, me metí... Pero gracias a Dios, también, un día peleándola, mirando para atrás, por lo que yo había peleado, empecé un día a la vez a pelear mi abstinencia, y tengo 19 años limpios de alcohol y de drogas. Esas fueron otras cordilleras. Sí, yo las titulo mi segunda cordillera, tan duras como la de los Andes. Ahora en la camioneta, con rumbo oeste, el camino parece flamante y bien señalizado en las afueras de la ciudad de Mendoza. Pero al ganar kilómetros, se va angostando y desluciendo. Se va haciendo cada vez más rústico, hasta que llega el desierto y una repentina tormenta de verano. Entonces la soledad activa el proceso de recrear la investigación que ya tengo hecha. Porque también viajé hasta Montevideo, para encontrarme con Roberto Canessa. Él es otro sobreviviente, que cuando la tragedia llamó a su puerta, estudiaba medicina. Hoy es médico cardiólogo, y le gusta, sobre todo, atender a los niños. Se podría decir que ustedes estuvieron fuera de este mundo durante 72 días, ¿no? Bien lo has dicho, fuera de este mundo. Nosotros vivíamos en un mundo diferente, donde había que hacer el agua, donde había que buscar el lugar donde dormir. Eso era la sociedad de la nieve, que nos tocó crear como si una mano maldita hubiera dicho, vamos a poner 20 personas o 20 animales en este lugar. Vamos a poner los jóvenes para que duren más. Vamos a poner los que sean educados, para que puedan tener herramientas para defenderse. Y vamos a ver si se matan o no, sobreviven o qué surge de todo esto, ¿no? Ya estoy entre montañas. Esta es una visión desacostumbrada de las leñas. El centro invernal, sin nieve, parece desnudo. Aquí empieza en verdad mi aproximación al milagro de la cordillera. Voy a integrar la expedición anual que organiza otro sobreviviente, Eduardo Strauch, hasta el lugar exacto donde cayó el avión. Hace un par de años, un amigo mío agarró 30 carabajos cero, nevadas, en febrero. ¿En febrero 30 carabajos cero? 30 carabajos cero arreglos. ¡Uh! La montaña es así, en pocos minutos que bajó la temperatura, cambió el viento, se pierden las nubes. Cuando caímos ahí, no teníamos la menor idea de montaña, porque en Uruguay no existe la montaña. Claro. Y fuimos aprendiendo y conociendo todas las cosas, decimos climatólogos y muchas cosas más. Está claro que los Andes para él fueron un martirio. Sin embargo, acá está, por enésima vez, como quien se apresta a viajar a su sitio de descanso favorito. Ya estoy obsesionado, desde chico ya me encantaba la montaña. Ah, sí, te gustaba. O sea, que el viejo era el representante de Rolex en Uruguay. Sí. Entonces todos los años recibimos unos almanales espectáculos. De Suiza. Y ahí, de chiquita, ya la montaña me empezó a agarrar. Y después acá, que la odié, al principio, después la empecé a caer a conocer y ahora... Parecía destinado, entonces. Sí. Así es. Bueno, muy bien, nos vamos. Después de cargar todo el equipamiento en un microbus, la expedición se pone en marcha. No será fácil llegar a destino y esto es solo el comienzo. El río Atuel queda a la izquierda del camino de Ripio, que tomamos para seguir internándonos en la cordillera. Pasamos el viejo hotel de termas El Sosneado, que está derruido, y llegamos después hasta un puesto para descansar. Aprovechar para un almuerzo rápido, mientras llegan los arrieros con una tropilla. Yo a veces analizo y digo, bueno, ¿cuáles fueron mis aportes en la cordillera? Que al principio fueron muy pocos, porque yo era ese chico malcriado, consentido, capricho. Yo no servía para nada, digo, nunca había sido ni Boy Scout. Yo desayuno en la cama, o sea, tenía niñera, para que tengas una idea de lo que era el personaje. La mayoría de los pasajeros eran jóvenes de familias acomodadas. Formaban parte del colegio privado All Christian y viajaban a Chile a jugar un partido de rugby. Sí, habíamos organizado ese viaje para ir a jugar al rugby a Chile, yo ahora ya no jugaba más. Mi estilo y el objetivo era esquiar a Portillo. Y había estado 15 días trabajando con Marcelo, que era el capitán, organizando el viaje. Ahí fue que invité a mis primos, que ya eran mayores también, y nos jugaban al rugby para comprender el pasaje. Éramos cuatro primos hermanos. Y volvimos tres de los cuatro. El avión Fairchild hizo una escala en Mendoza y después despegó con rumbo a Santiago de Chile. Solo había que cruzar la cordillera para dar comienzo a un paseo inolvidable. Y a la mitad del tiempo que se estima en cruzar los Andes, por motivos que nunca sabremos exactamente, el piloto empezó a descender en la mitad de la cordillera. En un día que estaba nublado, pero no era nada mal tiempo. Yo me acuerdo perfectamente, porque estaba reclinado en la ventanilla a la derecha, en la ventana a la derecha, y me dio perfectamente los picos y la nieve. Y estaba disfrutando que estaba la cordillera muy nevada, así que iba a tener buena nieve para esquiar. ¿Estabas pensando en eso? Sí, yo me acuerdo perfectamente de la cantidad de nieve que hay. Ya era octubre, pero a pesar de todo estaba muy nevado. Y me pareció bárbaro, por suerte. Y los picos cada vez estaban más cerca, y más cerca, y más cerca, y después empezó todo el desastre. Y fue todo así tan rápido que no tuviste ni tiempo de pensar en nada, ¿no? Me imagino. Cuando empezamos a sentir el sonido, el zumbido de los motores a fondo, el ángulo del avión hacia arriba, y los picos cada vez estaban más cerca, y ya sabían los ojos, me puse como en posición fetal, me arrugué todo y esperé el impacto. Tocó, yo creo que tocó, fue un panzazo, se partió en dos, la cola voló para abajo, las alas volaron al diablo, porque eran alias superiores, y el resto del fuselaje se deslizó con nosotros adentro. ¿Habrán sido unos 20 segundos hasta que se detuvo? Probablemente, y aparecieron horas, y además no era muy claro, porque fue el primer impacto, y no nos dimos cuenta que había pasado, porque seguía el movimiento, entonces pensamos que el avión seguía volando, y estábamos esperando el impacto final y hacernos tortilla. Ah, pensaban que seguían volando. Yo por lo menos es lo que sentí, el avión seguía moviendo, entonces la única explicación... Claro, era un trineo en realidad. Claro, era que seguiera en vuelo, y de repente paró, paró el sonido, paró el movimiento, y quedamos todos así como si, esperando que pasara algo más. Sí. Entonces abrí los ojos y... ¿Y lo primero que fue? Lo primero es pensar que estábamos soñando, eso nos pasó casi todos, ¿no? Claro. Nunca te imaginas que estás, tú metido en un accidente aéreo en la mitad de la cordilla de los Andes, te parece que estás soñando, que es una pesadilla, que estás delirando. Bueno, abrí los ojos y nos dimos cuenta, por supuesto, me di cuenta que era realidad.